Se paga, Freelance se ha desquitado después de ese golpe y creo que también volvió a abrir la herida que ya había tenido desde la primera caída el comando negro Pero no ha sido muy discreto Freelance, sospecha Rubinsky de que esos golpes son de mayor consecuencia Ya Magia Negra rescata al comando, lo lleva cerca de su esquina Lo está refugiando por algunos momentos El arrojo y la valentía de Freelance apenas se estaba quitando de encima las sillas El comando negro se levanta y ya venía en el lance Freelance para plancharlo a mucha distancia del cuadrilátero El arsenal aéreo de Freelance puede ser interminable pero es de alto riesgo Y eso es muy muy peligroso para los dos luchadores El comando muy golpeado, también tiene sangre, parece que la nariz se está sangrando Y Freelance trata de recuperar energías para regresar a dar el último esfuerzo Tiene una herida más grande dentro de la cara El comando negro tiene todas las acciones muy de cerca Bernardo Sí, mucha sangre ya que estamos viendo Magia Negra trata de regresarlo al cuadrilátero Son 16 segundos ya en la cuenta del referee Rubinsky lleva 17 segundos, no ha regresado Magia Negra Impulsa al comando para que regrese 18 Y Freelance es el primero en regresar 19 Y Magia Negra regresa al comando negro Le tiene que agradecer la vida a Magia Negra El comando negro está de vuelta en el ring Lastimados se ven los dos luchadores Freelance ya lo había hecho en primera instancia Y ahí el rostro y la concentración que todavía se ve en Freelance Vaya con el lazo y regresa con ese golpe sobre la cabeza Y la patada en la espalda que le están dando al comando negro Ya le quitó la cadena Ya la quitó y sí, ya la tiene Freelance en la mano Que además no sobre la cabeza Que le están dando al comando negro Con todo le han dado ese golpe Así es que el odio, con odio se paga Freelance se ha desquitado después de ese golpe Y creo que también volvió a abrir la herida Que ya había tenido desde la primera caída el comando negro Pero no ha sido muy discreto Freelance Sospecha Rubinsky de que esos golpes Son de mayor consecuencia Ya Magia Negra rescata al comando Lo lleva cerca de su esquina Lo está refugiando por algunos momentos Está bañado en sangre realmente El comando negro Trata de tener un ligero respiro Pero no lo consigue y Freelance se lanza con todo Otro mortal al frente Y Freelance se va con la inercia hasta la primera fila El comando ha sido muy castigado dentro de esta batalla Poco a poco Lo levanta Magia Negra y lo regresa al ring Y Freelance también muy golpeado Está regresando al cuadrilátero Ya la herida es muy grande de Magia Negra Freelance está sacando la mejor parte en esta tercera caída Aunque regresa Pero ya el comando negro lo estaba esperando Y arremete con esas patadas Y se va con todo sobre la humanidad de Freelance Lo levanta de la cabellera Y puede simbolizar el final Derribada Lo levanta al estilo bombero Y lo deja caer en un azotón Increíble, implacable Dentro de la lona El comando ahora se aliza para volar Va sobre las alturas a la segunda cuerda Pero Freelance se ha levantado Y responde con ese golpe sobre la espalda Segundo golpe de manera consecutiva Freelance está listo Pero Magia Negra se está metiendo Y lo está fauleando Están fauleando Y la super educadora desde las alturas Chicoche no suelta Rubitsky Magia Negra regresa El corteo llega a Freelance De manera ilegal Con el apoyo de Magia Negra Veremos si el Rubitsky Invierte su decisión Pero Freelance Hasta ahora Ha perdido la cabellera Con el comando negro Rubitsky se encontraba A espaldas de las acciones Magia Negra se dio cuenta de eso Chicoche en una seria discusión Con Rubitsky Y eso no le permitió al referee Ver la manera en la que se metió Magia Negra Después el bombazo Implacable Desde el tercer esquinero De ese castigo Nadie se levanta Cuando voltea Rubitsky Ya tenía la espalda plana Y así el comando negro Y Magia Negra Se llevan la cabellera De Freelance Con el triunfo más importante En su carrera El triunfo Es del comando negro El apoyo de Susecon Ahora sí Lo avala el Rubitsky La autoridad En el cualidad Pero Freelance va a tener que pagar Con su cabellera Arriba del ring El comando negro Se ha llevado al triunfo Se está quejando Chicoche con el comisionado Que Vamos a ver si toma cartas En el asunto Pero parece que está avalando ya El triunfo De El comando negro Menos que suceda algo Aquí milagroso Es Freelance El que tendrá Que despojarse De su cabellera La victoria Más importante Que ha tenido En su carrera El comando negro Y hoy Ha terminado Con Freelance Ahí está la discusión El comisionado Se acerca con el Rubitsky Y discute Pero aquí la máxima La autoridad Arriba del encordado Es Rubitsky Él ya determinó Y con todos los tres segundos En favor del comando negro Y no va a haber No habrá vuelta de hoja Freelance Tendrá que ser rapado En medio del cuadrilátero Del grupo internacional revolución Seguramente esta rivalidad No terminará aquí Freelance Está muy molesto Con el comisionado Después de la falta Y de manera Flagrante Se metió Magia Negra Después de ese tipo De lances Después de mandar Al comando negro En varias ocasiones Dentro de las primeras Firas Para Chicoche Quiere terminar Con el Rubitsky Y le pongo Cabezazos Arriba del ring Ahí el alto riesgo Que tomó Freelance Parecía indestructible El comando Una gran dosis De violencia Mucho ataque aéreo Rubitsky Sale expulsado ya Del cuadrilátero Por su incompetencia No por otra cosa Porque no fue capaz De darse cuenta De la ilegalidad Con la que El comando negro Le está arrebatando La cabellera A Freelance Que tampoco lo puede creer Y Rubitsky Toma El camino De los vestidores Chicoche Lo va a corralar No puede hacer pedazos En cuanto En cuanto él quiera Ya el Grupo de seguridad Del grupo revolución Trata de Salvoaguardar La integridad Del referee Mientras tanto Río del cuadrilátero Listo para recibir El trofeo Se encuentra El comando negro No tenía Por qué terminar Esta contienda De esta forma No tenía El comando negro Por qué utilizar La magia negra Para derrotar A Freelance El comando negro Por merecimientos Pop propios Se podría haber quedado Con la cabellera Del pequeño suicida Y Freelance Está listo Para pagar El cable El comando negro El comando negro ¿Qué tienes que decir? Con respecto De toda esta gente Después de la humillada Que se acabó de dar De toda esta gente ¡Ey! tampoco no hubieras podido, pero mira, voy a respetar, pero me voy a apelar solamente si rapan al refere también, por ciego, tío no, me rapo, solamente que rapen al refere también. Vaya, vaya petición la del freelance, él reconoce la derrota siempre y cuando sean dos cabelleras, la de él y la de él Rubinsky. Mira comando, mira magia, te estás metiendo mucho, y mira, tú le metiste un round, así es que Rubinsky, y aprende, aprende a referir bien, y ahora, por el comisionado del Estado de México, y por esta gente de Naucalpan, te vas a tener que pelar cabrón, y mira, te voy a decir una cosa, o vamos haciéndole así. Pues ya tiene sometido al Rubinsky, para raparlo, Chicoche se va sobre el comando negro, y ya está atrapando al Rubinsky, que va a tener que pagar también con su cabellera. Esto sí no lo esperábamos, dos cabelleras van a caer en la arena Naucalpan. Es impresionante, y bueno, no lo pensaron dos veces, y a rapar. Y mira, para que lo sepan, todos los referentes de aquí, así les vamos a hacer, cuando no haya justicia, aquí.